Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste No nos enteramos tampoco por allá, ¿eh? ¿De qué significa? Bueno, Noviña, eso sí, me dijeron que era como una mujer entre 18 y 30 años, creo que me dijeron algo así Luego me hicieron novicia, bueno, me dijeron unas cosas rarísimas Gente, ¿os acordáis de ayer que relacionamos al audio? Bueno, al Lyric Video El vídeo era una fumada, el vídeo Lyric era una fumada, con el cocodrilo plateado con los ojos Una fumada tremenda Y dijimos, ¿qué pasará? En el official music video, esto, esto Anita tiene que mover cosa Y Pedro tiene que mover otra cosa, como no perreen los dos, bueno, perreen, entiéndeme, mueven el culo a los funk Estaré, estaré bastante triste, la verdad, necesito que muevan el culo, si no mueven el culo los dos No, no, te iba a decir, si no lo mueven los dos no lo subo Pero lo voy a subir igual, lo voy a subir igual, ahora vamos a, vamos a por ello, va, va, va Literalmente, con esto que he visto ya, ya me recuerda a bola, re, bola Bola, re, bola, re, bola, bola, re, bola, re, bola, re, bola, re, bola ¿Serán así los carnavales, tío? Fuera de bromas, ¿serán así los carnavales? Es que claro ¿Cuándo me decís que me invitabas a un carnaval de, me invitabas a un carnaval de, de Brasil? ¿Cuándo? ¿Quién me invitaba? ¿Quién me invitaba a un carnaval? ¿Quién era? No me acuerdo, ¿eh? ¿Quién era? ¿Quién? Que me dabais casa, comida, casa, comida, todo me dabais Tú te imaginas, a mí me da miedo, me daría miedo ir a un carnaval de, de Brasil, ¿eh? Porque mucha gente me, me da cosa Descendo, descendo, que voy pa' abajo, voy pa' abajo Que te, ya te dije yo, que te voy a comer las, las cosas ¿Estás preparados? ¿Estás preparados para una, a lo mejor no es de epilepsia, ¿eh? Hay que, los epilépticos, cuidado Porque por el estribillo puede que se venga cosas raras Poco movimiento de culo estoy viendo, ¿eh? Poco movimiento de culo estoy viendo Pedro, muéveme el buri Pedro, Sampaio, muéveme el buri Y luego Anita, por ese orden lo quiero Bueno, Anita ya la ha movido un poco, pero tú sabes, ha hecho así en plan Como pa' quitarte el agua, como los perretes Ha hecho así, entonces Ha dicho Ha dicho yoga, yoga bunda pa' atrás Bunda 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 es culo Bunda es culo Es como buri Bunda Bunda Big bunda Pero si lo quería que era de Big bunda Bunda Yo sé cómo se dice otra cosa, que empieza por bu Y luego acaba, sigue por se Y luego ta Me lo enseñó, me lo enseñó una brasileña ¿Por qué? Porque yo me lo he aburrido Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo P.P. D.R.O. Sampaio F.I. Locura, tío Esto yo entra al escoteca y me lo pones Y ya me vuelvo loco Ya, venga chupitos Venga ron Venga todo Venga whisky Mira que bien se lo está pasando a esta señora A esta señora se lo está pasando genial Anita grabando el vídeo Y esta señora ¿Me vas a comprar o no me vas a comprar? Que te veo aquí grabando Pero es que no me estás comprando No me estás comprando Me estás comprando y estoy perdiendo dinero Especialmente para todas hice este beat solo para ver las Que tenemos traducción que se me había olvidado Especialmente Para todas Fice Fice Ah, eso era Fice y se vi No Ah, claro Fice y se vi Para verlas Descendo No os riáis Es una pronunciación de alguien que no sabe portugués Descendo Desendo 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 Yo quiero Espera un momento No, parece que me voy a tirar un pedo Espérate Yo creo que hay que tener ese culo para poder hacer eso Yo creo que hay que tener ese culo para poder hacer eso No me sale 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 Estoy hablando de todo Está hablando Está dentro de un cocodrilo, Anita Como el del vídeo Yo que apunta para atrás Pónme la cola aquí En la cara Pónmelo aquí, Anita Aquí Aquí, que no vea nada Que lo que vea sea oscuridad Siento que en el momento que pise Brasil En el momento en el que pones un pie en Brasil Te pones cachondo Es así Es verdad Alguien de Brasil aquí me lo puede confirmar En el momento en el que pones un pie en Brasil Esto es Brasil Pones un pie Pum El bicho parado ¿Puede ser? ¿Me confirmáis? No, no sé en España A lo mejor pasa también, eh De verdad Qué envidia, tío Qué envidia Me da Latinoamérica Todas las canciones ¿Y nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos muchas cosas Pero es que Tan movidas Funk, funk, funk Que digamos funk en España Habrá, pero Y que gusta Sí que le está gustando Sí que le está gustando Está gustando Y le está gustando A la, pero ¿cuánta gente hay atrás mirando? Claro, es que es una putada ¿Cómo haces un vídeo sin que la gente esté ahí? ¿Cómo lo haces a las 5 de la mañana? ¿Qué pasa? Yo quiero más Salgo para mí Para levantar Salgo para mí Para levantar Salgo para mí Salgo para sí ¡Ay! Apariencias Aparel Aparel Hagens Que no sé qué es eso O sea, apariencias Cocodrilo Croco Croco Crocodrilo Prime Crocodilo Se dice croco En vez de cocro Cocro Cocodrilo Joder, no sé cómo se dice en español Cocodrilo Cocodrilo Y ahí se llama Crocodilo Bueno, será así adrede Gente Me voy Que tengo que comer Que no he comido todavía No he comido todavía Tengo que ir a comer ¿Vale? Me ha gustado el vídeo El vídeo muy acorde Con la canción El vídeo muy Fucking acorde Con la canción Espero que os haya gustado Hoy subo dos vídeos más Por la noche Estad atentos Comentarios Le palagurrimos Suscríbanse si le apetece Me siguen en Twitter Instagram Twitch Y nos vemos En la siguiente fucking reacción Con el punto para atrás Punta para atrás Venga Besito Nos vemos Hasta luego